Suena, suena. Buenas tardes, José Codina. Vamos a empezar hoy la segunda de las conferencias que intento sacar un poco relacionada y vamos a intentar explicar hoy algunos de los patrones que podemos utilizar para detectar posiciones o de operativas en intradía y que pueden ser de bastante frecuencia. Encontrarlas en el corto plazo, en este tipo de gráficos, y poder sacar provecho de ellas para que nos entren marcadas en el mercado. Entre medio veremos que me sale una transparencia que habla de huecos. A los huecos les voy a dedicar toda la sesión de mañana de forma bastante más intensiva, mostrando estudios estadísticos y qué estrategias se pueden acabar de implementar con los huecos como una herramienta más aparte. Piensen que lo que estamos intentando cuando estamos operando en intradía, aparte de nuestras metodologías, de nuestras estrategias, lo que intentamos buscar es un conjunto de herramientas, porque ninguna estrategia, ninguna táctica nos va a estar funcionando siempre. Si me pongo en medio, me da la luz. Si me pongo aire, tengo el micro. Ninguna estrategia nos va a estar funcionando siempre durante todos los plazos de tiempo. Con lo cual lo que tenemos que ir buscando, de irnos ajustando, es tener múltiples, tener un cajón desastre de herramientas, ver en qué mejor, en cada mercado, las mejores que se comportan, cuáles nos dan las mejores oportunidades para estar operando en el mismo y estudiar de generalidades, intentar pasar luego a aplicarlas a casos concretos que nos proporcionen rendimientos en nuestro operativo. Cuando estamos trabajando en gráficos, pensando en temas de intradía, realmente el plazo temporal puede ser bastante importante, que las analizamos. Aquí vemos casi todas las estrategias, las estamos analizando en gráficos de 5 minutos. De hecho, enseñaré gráficos de 5 minutos. Y yo realmente, cuando estoy haciendo este tipo de operativa corto, muchas veces me paso de los 5 minutos a lo que sería el gráfico de TICS, a una determinada periodicidad, para tener una mayor visualización de posibles patrones que se puedan aprovechar. Este puede ser uno de los conceptos que también introduciremos, produciremos junto desde mañana de los huecos. Voy a intentar explicar 3 o 4 patrones. Uno de escape, que va a ser los breakouts, la típica formación que podemos encontrar y cómo operar en ella de una forma que nos permita incluso llegar a gestionar el riesgo, las piramidaciones en los modelos de entrada, para no gastar todos los cartuchos a la vez. Los huecos que veremos mañana. Y luego intentaré ver 3 patrones más. Uno también de rupturas, muy definido, para intentar determinar entradas en tendencia. Uno de volatilidad y otro patrón de continuación, todos basados en gráficos de velas, con los que poder trabajar en periodicidades cortas. Aunque los analicemos en periodicidades cortas, en gráficos de 5 minutos, para quien sea inversor, este tipo de patrones también funcionan trabajando en gráficos diarios. En gráficos semanales ya no creo tan claro de poderlos delimitar, porque se nos pueden escapar mucho los rangos. Pero sí, en este tipo de periodicidades sí que están desarrollados. Y de hecho, la mayoría de estos patrones nacen de estar trabajando en un gráfico diario, en periodicidades diarias, y de pasarlos luego a otras periodicidades inferiores, para intentar maximizar el número de apariciones que tienen, y en función de eso poder adecuar nuestra operativa a lo que sería técnica y táctica en intradía y day trade. Bueno, ¿cuál sería la definición? Empezamos con el primero, que serían los breakouts, en caso de escapes a la alza, serían rupturas a la alza, o los breakdowns en caso de rupturas a la baja. Veremos que se complementarán con el segundo patrón que nos tocará en el fondo. Entonces, normalmente, ¿por qué son importantes este tipo de rupturas? Los breakouts, porque nos suelen marcar un cambio de dirección importante en el mercado. En determinadas periodicidades podemos encontrar el cambio de tendencia definitivo y que nos cambie al sesgo. Nosotros podemos venir en una sesión totalmente bajista, como podría ser la inicial que teníamos hoy, y de repente, por cualquier motivo, noticia, datos, o cosas así, que se nos produzca esta ruptura, este cambio de dirección, y que nos cambie la tendencia a la que estamos apoyando. Bueno, normalmente, pues vamos a encontrar que muchos de estos cambios de tendencia los podemos setupear o los podemos activar, ese es el concepto, en teoría, de setup, que nos cambie el concepto, el momento de la operativa, pues a través de este tipo de formaciones. ¿Vale? Entonces, los setups suelen aparecer en estos cambios de dirección, pero también los podemos encontrar en rupturas de patrones o de formaciones técnicas. Es decir, si yo estoy viendo un gráfico de 5 minutos y puedo encontrarme un doble suelo, un número de cabeza y hombros que se me está configurando, probablemente pueda confirmar la ruptura o la confirmación del patrón superior con una de estas estructuras de más corto plazo. ¿Vale? Entonces, normalmente, puede ser la primera señal de entrada que se nos activa para tomar posiciones. Muchas veces veremos que la primera señal, muchas veces que podemos tener engaños en esa primera señal. La ventaja que debe tener este tipo de patrono, este tipo de estructuras, es que nos ha de permitir coger o poder activar el stop de forma bastante clara, de forma bastante práctica y que no nos consuma mucho riesgo ni mucho capital a la entrada. Y luego, aprovechar el desarrollo que va a persistir de la figura para ir incrementando, si nuestra gestión de capital o nuestra gestión de riesgo nos lo permite, posiciones para poder ir incrementando la posición de la entrada. ¿Qué características tienen? Pues normalmente van a ser movimientos bruscos de precios y en los que va a ser importante vigilar, sobre todo, el impacto del volumen. ¿Vale? Sobre todo, si es una ruptura al alza con más condiciones. Si operamos en derivados, nos va a dar tanto igual. Las rupturas se suelen producir todas con bastante volumen. Con lo cual, son bastante confirmativas de cómo nos está dando el precio. También el tipo de velas que nos van a seguir, pues van a ser morubozos o largos extendidos de forma bastante considerable. Y son las que nos va a marcar que en todo el mercado hasta la misma dirección nos está confirmando esa ruptura y ese posible avance. Lo vamos a encontrar de forma bastante habitual en las rupturas o las superaciones de soportes y resistencias. ¿Vale? Nos van a marcar esa indicación. ¿Vale? Y los vamos a entender como el impulso inicial que nos lleva a un movimiento posterior. ¿Vale? Que nos va a permitir aprovechar o intentar aprovechar ese movimiento. ¿Vale? Entonces, van a ser, desde el punto de vista conceptual, como pequeñas explosiones de volatilidad. ¿Vale? Y iniciales, que en teoría pueden ser movimientos ruscos, que también por esa volatilidad muchas veces puede costar el estar atentos y activar correctamente la señal de entrada. ¿Vale? Entonces ya veremos que, en contraposición de este tipo de rupturas, vamos a buscar otro que es fácilmente programable con el cual nosotros podemos tener marcados nuestros límites de forma a priori antemano que nos activen. Ese será el siguiente patrón que analizaremos. Entonces, esas estructuras normalmente nos van a permitir efectuar una piramidación. Es decir, si no entramos en nuestra posición de golpe porque no tenemos una señal clara, normalmente suele ocurrir, después de un mercado, una fuerte corrección. Tenemos el primer rebote, nosotros tomamos la posición, no la agarramos del todo, porque ¿quién nos indica que esa tendencia realmente ha cambiado? Si no tenemos ningún patrón o ninguna estructura que nos haya demostrado de forma fehaciente y que esa situación ha cambiado, estamos haciendo una apuesta a una anticipación de un posible cambio de ir contra la tendencia que está marcada de forma prioritaria. Ya sabemos que ir contra la tendencia nos va a conllevar nuestros riesgos. De ahí que, lo que normalmente este tipo de operaciones, si hoy todo el día es a la baja, la primera operación que hagas poniéndote en contra de este mercado sin aprovechar la corrección bajista sea de un volumen o de un importe inferior a la que hayas podido estar tomando mientras hayas ido ejecutando el movimiento del mercado en la dirección que pertoca. A partir de que tengamos confirmaciones de que el movimiento va a nuestra dirección, ya realmente, efectivamente, deberíamos ir aumentando nuestra exposición. Si es cierto, aunque muchas veces digamos que nunca hay que promediar, los que me siguen a menudo ya saben que yo no le llamo promediar, yo llamo promierdar. Porque cuando tú promediares he comprado a 5, me baja el precio a 4, como ahora está más barato, incremento mi posición. Estoy promediando, no estás promierdando, estás haciendo la mierda más grande. Porque seguramente estás yendo contra la posición que tú estabas esperando. Y eso es uno de los caminos que van más rápido hacia la ruina. Pero es cierto que en algunos momentos ciertos patrones o estructuras sí que te van a permitir hacer estos promierdos, entre comillas, para tomar una segunda posición siempre y cuando nos entren dentro de nuestro control de riesgo y para acabar pues completando toda la posición. La estructura que podemos tener más o menos de forma resumida sería esto. Nosotros estamos enfrentándonos a una zona de resistencia en la que vemos que de forma repetida, pues cuando el mercado tiene una tendencia bajista se suele frenar, una tendencia alcista también tiene un cierto freno. Encontramos esa zona de resistencia y de repente se produce una ruptura. se produce una ruptura la tenemos contrastada. Este punto de ruptura sería donde nosotros es el inicio de ese posible breakdown donde nosotros tomaríamos la primera posición. Vemos qué fuerza tiene el mercado hasta dónde se frena. Seguramente, como sabemos la estructura que tiene el mercado no le gustan los cambios, va a intentar recuperar.